Chiquita Y no llores, monstruos, acuérdate Que no se tierne junto En la misma tumba Y de ser posible en el mismo cajón Que estemos frente a frente Para darnos besos Y que eternamente, ya después de muertos Dar nuestro amor Que no se tierne junto En la misma tumba ¿Por qué no fui tu amigo de la mano? ¿Por qué no fui capaz de renunciar? Te lo dije adiós Y lo nuestro pudo ser malos También una aventura nada más No te pide en ir en tomar tu mar Sin importar la mano de la razón Perdí en tu bandera de estar Jamás sentí mis pasos Contabas dos minutos a echar Soñándote en tu corazón Por qué no fui tu amigo de la mano Si aún también me quieres que me va Y nunca dejaré de lamentar Porque no fui tu amigo de la mano No, 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 no No, no, no